¡Surprise, mother fucker! ¡No! Ya dale cabrón, partimos los tres primeros, miren. La hice exactamente para que partiremos todas en fila. Y le ponemos... Uno, dos, tres. Uh, las empiezan. ¡Doble kill! Uh. ¡Surprise, mother fucker! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Está muy buena y destruye la trampa! ¡Mátalo! ¡Ah, yo te voy a llevar la trampa en chuchilla, seguro! ¡Buena cabrón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Todo por dispararme así! ¡Uff! ¡Oh, qué buena! ¡Buena! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡No mire para adelante! ¡No! ¡Pero qué mierda! ¡Miren de qué es ese! ¡Jajaja! ¡Mire acá arriba! ¡No! ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Me llevo en cada rodilla. Rodilla rodilla, ¿por qué no explotó el auto? ¡Bueno! ¿Puedes hacer un esponjoso? ¡Absorbir a un poder impact! ¡Seguro! ¡Puedes hacer un esponjoso! ¡Jajaja! ¡Vos esponja vive! ¡Jajaja! 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 ¿Qué me va a matar? ¡Oh! ¡Jajaja! ¡La hueá es random! ¡Wen! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Pormir a dos segundos! ¡Y disparé! ¡Esto sigue a tres! ¡Hay más números de la trampa! ¡Pues güey! ¡Eso! ¡Fue random! ¡Así que disparé para atrás! ¡Pues disparé para atrás! ¡Jajaja! ¡Pues disparé para atrás! ¡Pues disparé para atrás! ¡Pues disparé para atrás! ¡Pues hay que... ¡Hay que caerse la tona y vamos a... ¡Vamos a perder! ¡Uh! ¡Me quedó la moto arriba en el cartel! ¡Oh! ¡Miren dónde quedó la moto! ¡Mírenla! ¡Por favor! ¡Por favor vengan a ver la moto! ¡Me quedó la moto arriba en el cartel! ¡Tú frena! ¡Tú! ¡Tú el que viene para acá frena! ¡Y ve! ¡Ve dónde quedó mi moto! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¿La vi? ¡Siguro! ¡Pues disparé para allá! ¡Benja! ¡Mátalo! ¡Benja, mata! ¡Benja, mata! ¡Benja, mata! ¡Mátate! ¡Qué buena! ¡No! ¡No! ¿No? ¡No! ¡No! ¡Que lindo! Uy, se que el bus yendo a pata Uy, se que el bus yendo a pata Se que, se que el bus yendo a pata La doni que juego, wey Venja, como va ella? Como lo viene, no puedo pasar esta rampita Uy, me estoy sintiéndolo Uy, con tu barrio jugado, wey